Siempre se ha dicho que los ojos son el espejo del alma. Bonita apreciación y no desprovista de mucha verdad. Pero toda una vida dedicada al noble arte del vino nos lleva a pensar que hay algo que adquiere mayor importancia. Las manos. ¿Cuánto poder de comunicación hay tras las manos? Las nuestras son la enciclopedia de un vino único, el Jerez. Sabemos tratar la uva con delicadeza pensando en qué llegará a convertirse. Son las manos de la experiencia, manos de vida, de años y de ilusión. ¿Acaso se puede hacer el mejor vino si no es con las mejores manos? En Williams & Humber, desde 1877, miles de manos han contribuido a crear una bodega reconocida como una de las más prestigiosas del mundo. Solo con pasión y experiencia pueden crearse vinos únicos. Toda una gama de los más exclusivos cherries. Con la llegada de la familia Medina, Williams & Humber se sitúa en las mejores manos para llevar a la bodega a lo más alto apostando por la tierra del Jerez. Moldeamos el presente tomando toda la tradición de más de 140 años de legado, pero con la inquietud de innovar, avanzar, llegar más lejos. Ahora también de la mano del importante empresario Lucio Co. Una amistad con Filipinas, su lugar de origen, que nació con el desarrollo en Williams & Humber de Alfonso I. Un brandy que ostenta allí los primeros puestos. Hemos abierto los brazos al mundo entero para estar presentes en más de 80 países. Nuestra pasión llega lejos y si haces vinos y brandys excelentes, ¿por qué no una ginebra excelente, un ron o un vermouth únicos? Ponemos rumbo hacia nuevas experiencias dentro y fuera de nuestras fronteras. La gama dos maderas, rones con un doble proceso de clianza, el Caribe y Jerez, fusión de dos culturas. Las ginebras cubical, elaboradas con mano de Buda, nuestra apuesta más aromática y refrescante, con sabores cítricos inspirados en Oriente. Sorprendemos a tus sentidos con una gama de nuevos vermouth, excelentes para acompañar momentos únicos. O la crema de Alba, la única en el mundo elaborada con brandy solera, gran reserva. Un placer al paladar. Nos atrevemos con horizontes que beben de otras tierras. Crecemos con vinos de diversas denominaciones de origen. Nuestros quesos e ibéricos de Medina del Encinar y aceites y vinagres que tocan nuevos caminos en alimentación. Y sobre todo, en nuestras manos está seguir engrandeciendo los vinos y brandys de Jerez, con marcas que triunfan como Canasta, Drysac, la colección Don Zoilo y la gama Gran Duque de Alba. Nuestro ADN, reflejo de nuestra extensa tradición bodeguera, que sigue viva para ofrecerte una experiencia inolvidable. Nuestro carácter pionero ya nos hizo crear en 2015 un fino ecológico, abrazando la cultura del viñedo sostenible. Y aún tendimos una mano a lo diferente con la colección de añadas, vinos de Jerez de crianza estática, distinto al sistema tradicional de soleras y criaderas. Únicos, singulares, de edición limitada, reflejo de la vendimia del año. Hemos sido también precursores en las añadas de crianza biológica, lanzando el primer fino y amontillado de añada del marco de Jerez, un proyecto por el que hemos recibido importantes reconocimientos. Afrontamos el futuro con ilusión y buenas expectativas. Lo tocamos con la confianza que nos da saber que contamos con lo más importante, las personas. generación tras generación, dedicados a ti que sabes apreciar la excelencia. Un gran equipo humano que ha hecho posible el éxito de esta compañía. su esfuerzo, su experiencia, sus manos. William St. Humbert, desde 1877, poniendo nuestra pasión en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!